Llámame, cante cigarros, que acabe tu sonso unirte, que tu canto aquí en el alma, con mi puñalse en el aire, sabiendo que cuando acalmas, pregonando las muertes. Marinero, marinero, cuando me sirve que sabes, por qué distinguirlo puedo, si en el fondo de los mares, hay otro color más negro que el color de mis pesares. Aquila, asalí, al edad. Aquila, asalí, al edad. Aquila, asalí. Hay otro color más negro que el color de mis pesares